Sí, está interviniendo a favor de Humala, claro, que ya se dio cuenta de lo negativo y pernicioso que fue para él y para su candidato Humala en el año 2006 aparecer públicamente. Yo creo que Chávez sigue interviniendo y sigue apoyando a Ollanta Humala. Digamos, la megalomanía de Chávez está presente, no ha terminado, él quiere seguir controlando, influyendo en diversos países de América Latina, de Sudamérica sobre todo. Pero su poder, es verdad, que ha disminuido, sin embargo, no le disgustaría en absoluto tener un Evo Morales en el Perú, es decir, un Ollanta Humala. Creo que ha tenido muchas presiones de parte de su entorno, de gente de su partido. De hecho, una buena cantidad de personas que estaban en su plan de gobierno se le fueron y se fueron a... Pero yo dudo que Alberto Fujimori tenga una injerencia decisiva en la campaña de Keiko Fujimori o que vaya a tenerlo en un eventual gobierno. No es un hombre de 73 años que tiene cáncer y además, la verdad, es que creo que no es un hombre muy perspical ni es un gran político. Creo que Fujimori fabricó, lo endiosó a este hombre, Montesinos endiosó a Fujimori y lo convirtió en una especie de Evo, de gran político. Pero no era eso, el que manejaba el gobierno era Montesinos, el que operaba el gobierno era Montesinos, el que tenía las ideas era él. Él controlaba el Poder Judicial, controlaba las Fuerzas Armadas, controlaba los medios de comunicación. Yo creo que sin Montesinos esta situación no puede repetirse. Y si Fujimori tiene alguna influencia, no sería para bien, porque como digo, no es un político muy perspicaz. Se equivocó cuando regresó a Chile el año 2005. Fue una barbaridad, un error. Sin Montesinos, el hombre no ata ni desata, me parece. Es mi impresión. Fue una barbaridad, un error.